Fidel tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Fidel es lo más parecido que yo he visto al Quijote. Fidel es la figura del siglo XX. Fidel es un hombre tocado por la divinidad. Fidel es un elegido, es un enviado. Fidel pasará la historia como hombre único. Fidel va a estar siempre. Fidel es Cuba. Un año más, nunca un año menos. La vida ha sido bien empleada. Fidel es Cuba. A los héroes se les recuerda sin llanto. Se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar que no han muerto al final. Y que viven allí, donde haya un hombre, preso a luchar, a continuar. Martín, tu pueblo siempre estará contigo. ¡Papro norte! Este hombre insigne, cuya memoria recordamos hoy, cuyo nacimiento recordamos hoy, nos dijo una vez, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas. Trinchera revolucionaria. Trinchera moral. De eso mismo que ustedes acaban de decir. Y si hubo una vez Sanjón, y quienes desertaron en momentos muy difíciles, digo que en nuestro pueblo no habrá jamás Sanjón. Y si después de un Sanjón, hubo una vez Baraguá, digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Baraguá. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martín, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martín. Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Patria o muerte, José Martín, ¡venceremos! ¡Vencibles! 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 Y entonces yo tenía un problema, ¿no? Porque tengo mi vieja costumbre. Y decía, bueno, ¿qué debo hacer con los anfitriores? Antes iban de traje los demás allá en Guadalajara, en Madrid. Y iba con mi ropa de siempre. Y vi algunos periodistas. Una vez me pregunté de esa ropa. Dicen, ¿es la ropa que yo tenía cuando estaba en las montañas? Y me gusta, esta es mi ropa. Y es más cómodo. No tengo que andar con la moda. No tengo que cambiar un corte nuevo, un diseño nuevo. Es lo más económico. Claro, yo sé que algunos criticaron. Siempre habrá que inventar cosas. No todos, pero algunos. Yo era el único que me aparecía allí de uniforme. Al parecer querían asociar hasta la idea mía del uniforme con qué sé yo qué idea de experiencia que puedan haber tenido ellos en sus países. O quizás queriéndome pintar a mí de militarista o cosas de esas. Cuando yo no he recibido ningún ascenso, tengo el mismo grado que tenía cuando desembarqué en el gran. No, 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 no. No, 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 no. Esta vez la situación va a ser peor. Lo demás en el camiso y yo con uniforme. Pero, ¿cuál de los dos me ponían? Ese que llamo de gala. Con saco. Yo voy a quedar mal allí delante de todos. Me pongo el otro, el del diario. Bueno, pues de todas maneras van a estar sacando los uniformes. Y bueno, creo que desde que era estudiante yo no me ponía una guayabera. No sé de cuándo. No mucho, pero hace algún tiempo. Entonces decidí, a ver, al fin y al cabo quería demostrar que no tenía miedo de ponerme una guayabera. Por ahí, por ahí hay quien decía que si yo ando con un chaleco antibalas, la antibalas, el chaleco antibalas que tengo es la moral. Y bueno, por eso te digo, y me puse la guayabera. Y lo bonito de la guayabera es que me la elogió todo el mundo. Yo mismo no sabía, yo mismo no sabía cómo iba a quedar esta guayabera porque yo digo, cómo quedará esta barba con una guayabera blanca. Pero bueno, me decidí, me puse la guayabera. Y bueno, te advierto que me ha gustado. Óyeme. No, pero yo... Me queda todavía si el avión lo tomo en guayabera y me cambian el avión o llego yo en guayabera. Aquí... Estas son las razones, estas son las razones. Pero no, yo vuelvo a mi uniforme. Pero hay algunos que están acostumbrados al respeto de los militares. y lo tratan mejor a uno cuando está de uniforme que cuando está de guayabera Buenas tardes, señores ¿Tú eres soviética también o tú eres cubana? Ella le quiere dar el oso Muchas gracias Voy a ver si me sirve Seguro que no me sirve Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ella quiere el nombre de toda la delegación de Ucrania darles unas gracias muy grandes a todo el pueblo de Cuba A tu gobierno cubano a usted personalmente comandante por la ayuda que le ha prestado el pueblo de Ucrania Esta ayuda no solo medicina solamente médica. Esto es una ayuda moral muy grande para su pueblo. En nombre de todas las madres, de todos los niños. Le baja la cabeza por su buena... Esto es un símbolo del pueblo de Ucraina cuando están agradecidos. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Miremos que vengan más niños. Me caben muchos niños. Yo les regalo mi gorra también. Les regalo mi gorra. Muchas gracias. 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 Bueno, una sorpresa súper agradable. cuando subimos ayer que iba a pasar por aquí y iba a visitar a los enfermos. y me he emocionado mucho, mucho, mucho viendo a los pacientes, viendo a las madres con los niños, alentada. Yo mismo me he quedado sorprendido de la rapidez con que muchos de estos niños han mejorado. Lo que necesitamos ahorita para nuestros niños, estos niños que les estamos presentando es una rehabilitación intensiva para poderlos sacar adelante. Cuando uno tiene estos contactos, descubre la cantidad de sufrimiento y dolor ahí, ignorado. Y qué nivel de felicidad siente la gente cuando tiene una esperanza. Es increíble. Yo salgo impresionado de aquí. Tenemos tu conciencia. Juntos nacimos. Si así venceremos. Porque hacemos llama. Tenemos tu veneno. No te metas conmigo. Cuidado que se quema. Somos dos impactos. Y entramos en escena. Dame tu cuerpo, ganas sentimientos. Amores míos, no te vayas. Ah, 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 ah. Dame tu cuerpo, ganas sentimientos. Amores míos, no te vayas. Ah, 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 ah. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Viva el comandante Fidel Castro! ¡Viva! Todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, no vale más que el placer de ayudar a los demás. Amo, lloro, canto, sueño, con la vida y de pasión, con la vida y de pasión. Variaron mi・・・ Parece aquí en el posto también a los dos. Toda siempre esta其實 era, de la roca de viracó. Por el manudo de la espuma, de la casa de la rosa, y del sol. ¡Gracias! Muchas cosas tienen que cesar y para ello, primero que nada, tienen que cesar entre nosotros la desunión, las guerras étnicas y los conflictos entre nuestros pueblos, llamados a luchar por su desarrollo y el derecho a sobrevivir y ocupar un lugar digno en el mundo de mañana. Y algún día no nos separarán orígenes étnicos, ni chauvinismos nacionales, ni fronteras, ni ríos ni mares, ni océanos ni distancias. Seremos, por encima de todo, seres humanos llamados a vivir inevitablemente en un mundo globalizado, pero verdaderamente justo, solidario y pacífico. Ese día hay que ganarlo luchando. ¡Gracias! 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 Más información www.mesmerism.com y esta y esta quien es? y esta es un momento tan simpático como te llamas? tu eres el mía? acá les va, mira que yo he ido a la margen de ti pues yo soy muy amigo de tu padre, tu mal lo sabías? ah, ese tiempo y de los abuelos soy muy amigo ah, yo conozco a todos a ti sé que no te había visto pero yo te he visto por televisión pero hay alguna foto y alguna otra ahí sé que te graduaste me dijeron que te graduaste pero él me graduó, oye, verdad? vamos, pues tu dice que te iba a hacer ah, miren aquel, aquel sillón miren, miren miren, miren siempre se reía cuando me veía me empezaba a reír ¿qué era, papá? oye, si tú cuando éste was ahora más chiquitito te lo veía me veía mira tengo un regalito esto es abuso roces yo tengo unos más bonitos para tu ¿a que no me adivinas que tu regadito? si para que lo guarde siempre porque eso son las cositas que se comen y después se guardan ah pero yo tengo una cosa muy muy importante y es para toda la vida ¿a que no me adivino lo que? Era un perrito, era un caballito, no era nada de eso, me dijeron que a ti te prestaron un caballo, así que te regalaron una montura, por fin ya le entregaron la montura, y ya la usó, bonita esa montura que la regalaron los campesinos, que él estaba de viaje, estaba afuera, y es un librito para los niños, tú sabes que él creyó, y le dice lo que dice él, Oce, M-A-M-A-T-E, pero este para que tú lo guardes, guarde bien, que papá te ayuda a guardarlo, ah entonces yo que aprendí a leer hace mucho tiempo, le hice una dedicatoria aquí, mira, mira, que tú sea lo que dice, quiere que te la lea, porque esta letra mía tú no la vas a entender bien todavía, dice mira, para Elian, el mejor libro que se ha escrito para los niños, con el más ferviente deseo de que en cuarto o quinto grado, falta como dos cursos, cuarto o quinto grado, pueda comenzar a conocer y comprender a ese hombre tan extraordinario que fue José Martín, cariñosamente, desde la fecha, desde la fecha hoy, que tú has terminado el primer grado, muchas felicidades, así que tú, no te vayas a comer esto y gastar eso, y si te gusta, bueno, yo tengo algún amigo que también, cuando me han sacado un chocolatito eso, y si te gusta, bueno, yo tengo un amigo que también te vayas a comer, pues Puesto que usted ha decidido que nuestra suerte está echada, ahora tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que iban a combatir en el circo. Salve, César, los que van a morir te saludan. Solo lamento que no podría siquiera verle la cara, porque en ese caso usted estaría a miles de kilómetros de distancia y yo estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. En nombre del pueblo de Cuba, Fidel Castro Ruz. Salve, César, los que van a morir te saludan. Salve, César, los que van a morir te saludan. Salve, César, los que van a morir te saludan. Go allá, César. Fidel! 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 Fidel, Fidel, que tiene un Fidel, que los americanos nos pueden comer! Pidel, Pidel, que tiene Pidel, que los americanos no pueden comer. Pidel, Pidel, que tiene Pidel, que los americanos no pueden comer. Pidel, 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 Pidel. Pidel, Pidel, que los americanos no pueden comer. En realidad el trabajo que hago no es un placer sino un deber. El trabajo que hago es un sacrificio. Pienso que es injusto que nosotros hayamos tenido que estar tantos años luchando y librando una misma batalla. Pero sería traicionero de mi parte si yo abandono el campo de batalla. Yo no recuerdo a ninguno de los libertadores de este hemisferio que haya abandonado el campo de batalla antes de conquistar la independencia de nuestro país. Zucker no abandonó el campo de batalla. Murió y a pesar de que no le gustaba nada, lo hicieron presidente de Bolivia casi a la fuerza. Bolívar no abandonó el campo de batalla. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. En tanto puedan ser útiles, en tanto requieran de su servicio y de sus esfuerzos. Pero a mí me gustaría más, si me preguntan, que estuviéramos en paz, que no nos amenazaran con destruirnos, que no existiera bloqueo y yo me pudiera dedicar a leer, me gusta mucho leer, me pudiera dedicar a escribir, me gusta escribir. Yo te aseguro que he escogido el trabajo más duro que se puede escoger y que lo que hago es cumplir con el deber. Y si alguno me quisiera ver apartado de todo eso, pero apartado con honor y con dignidad, yo realmente estaría agradecido a todos esos que quieran apartarme. El otro día hubo unos disturbios por allí. Ah, yo cuando supe que había algunos problemas, que alguna gente estaba tirando piedras, algunos estaban tirando tiros. Yo sentí que mi deber primero, mi deber, era estar allí donde estaban los disturbios con el pueblo y con la gente. Bueno, no hubo una piedra más, ni un disparo más. Y le dije a las escoltas nuestros que no se dispare ni un tiro. Yo, y se lo dije francamente, yo prefiero que me tiren a mí. A decirle a ustedes, disparen. Porque yo siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego. Y son las armas morales. Y desde luego yo estoy, estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo. Y a morir con el pueblo. Y quien sepa cumplir así su deber, no puede tener preocupación por la muerte. En nombre del millón de personas aquí reunidas este primero de mayo, deseo enviar un mensaje al mundo y al pueblo norteamericano. No deseamos que la sangre de cubanos y norteamericanos sea derramada en una guerra. No deseamos que un incalculable número de vidas de personas que pueden ser amistosas se pierdan en una contienda. Pero jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender. Ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. de tal modo que prefiere desaparecer de la paz de la tierra ante que renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Bien! 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 ¡ ¡Muchas saludos! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Sí por Cuba! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!